La cifra de muerte totales que reporta el país por pandemia es de más de 104.000, un número que sobrepasa considerablemente cualquier tragedia y desastre natural que haya sufrido Colombia a lo largo de su historia. En 1983, Popayán fue el epicentro de un terremoto de 5.5 grados de magnitud que acabó con gran parte de la ciudad minutos antes del inicio de la celebración del Jueves Santo. 18 segundos de terror acabaron con parte de la historia de esta ciudad y la vida de 267 personas. El COVID hoy ha matado 429. El 25 de enero de 1999, a la 1 y 20 de la tarde, un terremoto de 6.2 grados en la escala de Richter afectó en su mayoría a los departamentos de Quindío y Risaralda. Más de 14 réplicas después del primer movimiento acabaron con las principales estructuras de Armenia, la ciudad más afectada. Cerca de 1.200 personas perdieron la vida. Armenia cuenta hoy con 980 víctimas. En 1956, Cali sufría lo que hasta ahora es considerado el peor desastre registrado en la capital del Valle. Un 7 de agosto, fecha histórica en la campaña independista, siete camiones cargados con 42 toneladas de dinamita provenientes de Buenaventura que serían usadas para la construcción de carreteras, explotó en inmediaciones de lo que hoy es la terminal de transportes de Cali. 40 manzanas a la redonda sufrieron afectaciones. Cerca de 4.000 personas perdieron la vida. Cali cuenta hoy con 5.729 muertes reportadas. El desastre natural más grande del país fue la erupción del volcán Nevado del Ruiz luego de 69 años de inactividad. Lodo y escombros producto de la actividad volcánica llegaron a la población de Armero que se encuentra ubicada a 50 kilómetros del cráter. Todo fue arrasado por la avalancha, desapareciéndolo prácticamente del mapa. Más de 23.000 personas perdieron la vida convirtiéndose en la peor tragedia del país. El eje cafetero tiene hoy 5.019 muertes por la pandemia. Diariamente en el país mueren más de 700 personas por COVID, cifra que se podría incrementar durante los próximos días por el colapso en el sistema hospitalario y el nivel de ocupación que hace más de cuatro semanas tiene las principales ciudades del país en un 90%. Más de 100.000 personas han muerto en pandemia, una tragedia que aún no deja de aumentar cada 24 horas la cifra de muertos. Más de 100.000 personas han muerto en COVID, unas barriers se describing sin problemas con su孩 . Segehen enany al zeker chassis y se encuentran conveniencia de las也